¿Qué va el dios? No hay dos niveles. Tengo que hacerle más. Eh... Creo que no hay más. Hacele menos tiempo, he perdido. No tenemos muchos niveles, porque tenemos muchas cuestiones. Pero yo que sé la historia que puede tener mucha gente a lo mejor es un chaval de campo, ¿sabes lo que te crees? Vale, todo lo que sí o sí quiero que se quede. ¿A esto le puedo poner unión de arma? Ahora sí, vámonos. No, 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 no. Bueno, yo veo otra mucha gente que a lo mejor su historia es que es de ciudad, ¿sabes? ¿Le da asco a la peña del oeste del país? También puedes darse al caso. Además, si tiempo tienes. Otra cosa, ¿no? ¿Vale? No, 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 no. Va a estar la cantera allí. Que sea relativamente peligroso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! Depende del servidor Si tu personaje hace muchas cosas Hay veces que Hay algunos servidores que te echan la historia Para atrás en plan Oye Céntrate Aunque sea en algo un poco más general Y luego a la hora de rolear Pues diversificas Exacto Joder a mi me echaron la historia para atrás Porque eran 500 palabras Y puse Y puse 470 y algo Y me inventé un párrafo extra Porque dije Bueno A ver Yo el consejo que te podría dar Es Que en vez de emparanoyarte Tanto con la historia Pienses que quieres hacer En el rol Si quieres cazar Si quieres Eh Si quieres Tener algún tipo de oficio Si quieres Si quieres Eh Yo que se ¿Sabes? Tener algún tipo de oficio Y leaves Ablajame Desde el Si quieres dedicarte al comercio también y ser un comerciante ambulante, por ejemplo. Por poder, poder rolear hasta del borracho del pueblo. Esa es la magia del roleplay. Lo único que te limita es la normativa. Y tu imaginación. Esta última totalmente es necesaria para poder rolear de cualquier cosa. Gracias. 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 Vale. Que por cierto, en verdad no vamos a terminar el proyecto ahora, sino después. Porque son I-51 Sobre I-55 Más o menos Nos piramos Más o menos Ya que estoy voy a dejarlo bonito también esto También lo voy a dejar de 3 No sabes que te digo Mejor no Y lo vamos a hacer de De su material en cuanto En cuanto podamos Más o menos Vale Vamos a hacer de su material en cuanto podamos Aquí es So que con ya Un poco Ok Si, saltamos en el agua Vamos a hacer de su material en el agua Bueno Bueno, no es mala gente Bueno, no es mala gente Bueno, vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Y por la tarde seguimos Voy a dejar aquí el Terracota Terracota Oh no Ok, bueno, no es mala gente Ok, pues Cierro esto, cierro esto, y chao chao.